Manuel, ¿qué estás haciendo, Manolex? ¿Cómo se baja el caño? Tu segundo, tu segundo vaso, ¿verdad? Ya no sabes necesitar el cañito, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ya, ahí te va, ¿verdad? ¿Cómo le decís? 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 Este plato, muy pocas personas lo conocen. Acá. ¿Qué rincón ven de leche de tigre? Confirma. Que uno lo lee y dice, pido cualquier cosa menos esto. Yo a rincón, se reserva, vengo a tomar mis cheras y nada más. Pues sí, pero puedes acompañar tus chelas con tu leche de tigre, mira. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis, hoy es mi receta mágica, Manolex. ¿Qué tal, Luisillo? ¿Cómo estás? Aproximadamente 7 y media de la noche, Plaza San Martín. ¿Qué hacemos por acá, Luisillo? Centro de Lima, hemos venido a buscar la leche de tigre más cara de todo Lima. Así es. ¿Y tú cuánto podrías poner leche de tigre? Mira, mi precio promedio, 15 soles, 18 soles, no más de 25. No, no pagaría más. Bueno, en mi caso, bueno, por ahí no. Pero hay una leche de tigre que ya hemos venido anteriormente. No lo hemos considerado de repente documentarlo a través de un video. Sí. Pero viéndolo bien, es la más cara, vale 85 soles. Además hay que tener en cuenta que es toda una experiencia porque prácticamente te sirven por partes y tú mismo lo puedes preparar a tu gusto, a tu estilo. Este es algo que no he visto en ningún lado. Sí, literal. Es algo totalmente nuevo. Acompáñalo porque es un bar antiguo. Es un bar con sus años, muy conocido. Pero que vende leche de tigre y nadie lo sabe. Así es. Así que, vamos. Dime. Mano, ya nos encontramos dentro de Rincón Cervecero. Ahí está. Un lugar bastante histórico, emblemático en plena Plaza San Martín. Y sobre todo un lugar nocturno, un lugar bohémico. Un lugar bohémico donde se caracteriza. ¿Por qué? Por vender su cerveza en torre, ¿verdad? En yarda. Ay, ay, ay. Esto hemos pedido ya. Qué rico. Esto es una cerveza propia de la casa. Ahí está. De dos litros. Pero nosotros no hemos venido a tomar, Manolet. No, no. Es un complemento. Un complemento. Y hemos venido a vivir una experiencia única de probar la famosa lechera. Es la leche de tigre más cara de todo Lima. Vale 85 soles, ¿se imagina? Y también muy buena. Pero no es una leche de tigre para una persona. Si no hablamos para tres, cuatro, cinco, seis personas, tranquilo. La verdad, es toda una experiencia. Tú armas tu propia leche de tigre. Es decir, te traen un litro de leche, aparte topping, y tú mismo lo armas. Es un mise en place, ¿no? Claro. Te daría la sensación que estuvieras en tu cocina preparando, ¿no? Pero en este caso lo haces en la misma mesa, como si fuese un comensario. Es una experiencia única. Nosotros ya la hemos vivido anteriormente. Bien. Es primera vez que la documentamos a través de cámaras. Sí, bien. Así que, bueno, ya hemos hecho nuestras pedidas también de un piqueo chelero. Y ahora toca que nos traigan los platos y a comer. Y de todas maneras, a poder probar. Y a poder probar. Claro que sí, qué rico. Te esperamos. Manuel, ¿qué estás haciendo, Manolex? Ay, ¿cómo se baja el caño? Tu segundo, tu segundo vaso, ¿ya? Ya no sabes utilizar el cañito, ¿ya? Así es. Ahí está, espera, espera. ¿Cómo se cierra? ¡Puta! Manuel. ¡No! ¡Ese cañito está bien raro! ¿Qué hace, Manuel? ¿Está bien? No, capaz. Ahí está, ahí está. Ahí está. Este es el piqueo chelero. Sí. ¡Ah, Mano! Piqueo chelero. Ya llegó. Este piqueo chelero vale. Ya. Vale. Vale, 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 vale. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 45,90. Pero 45,90. ¡Uy, mira! Y acá tenemos a la lechera. Gracias. Miren. Oye, aguanta. Acá tengo así una queja. ¿Qué fue? Yo me acuerdo que antes venía más leche de tigre. Al tope, ¿no? Sí, al tope. ¿Te acuerdas, no? No, de repente no porque nos han visto somos menos personas. ¿Ah? Otra jarra. ¡Ah, es otra jarra! Otra era más delgada. Sí, porque a mí me acuerdo que cuando vino el espacio me dijeron así, jenecito. Claro. Es mismo, un litro. Sí, pero ahora vienen a tapar, ¿no? Sí, pero ahora vienen a tapar, ¿no? Sí, a mí me acuerdo. No trajaron una píxel. Justo esa vez tiene mi balanza. Por favor, vamos a pesarlo. A por favor. Vale, papá. Vale, gracias. Bien, mintiendo ahora sabes. Mira acá. Puro leche de tigre. Mira qué bacana. Y esto. Que encontramos jalapuente. Esa, ¿eh? Camote. Esa belleza. Cota, charrón de canchita. ¿Qué más hay? Choclo, pescado, cebolla, langostinos. Ajicitos limos. Ajicitos limos. Ajicitos limos. Y tú dirás, Luis, pero está crudo. Todo se vuelve un solo plato de la misma leche de tigre al momento que tú mismo lo preparas. Claro, pues sí. O sea, ya llegó todo nuestro plato, ahora sí. Hacemos la miniatura correspondiente y a comer y a disfrutar esta nueva experiencia, ¿no? Así que él es un récord. Bueno, Alex, nos llegó ya todo nuestro pedido. El pedido completo. Es decir, no quiero saber precio ahorita, pero lo que estoy viendo lo compensa. Mira, mira. Por acá. Leche de tigre. El mix ampliado de la leche de tigre. Para poder servir en estos platitos de la. Claro. Tú mismo te preparas. A tu gusto. Con más ajicito, con más camotito, con más pescadito. A tu gusto. Menos de algo y todo. Es verdad. Bien jugaba. Piqueo. Esta es la primera vez que estamos probando este pequeñito. Estos, si no me equivoco, son deditos de queso. A ti que te encanta el queso, ¿no? Te encanta el queso. El charroncito. Espera. ¿Esto de acá qué cosa es? No entiendo. Cabanose. ¿Ah, cabanose? Claro. ¿Tú pones de cabanose? Sí, sí, sí. Rico, rico, rico. Ah, ya. Cabanose con cancha. Y su chilita. Quintarrero. Quintarrero. ¡Ay! ¿Cómo es? Empezamos. De una vez, de una vez. ¿Con qué primero? Esto. Yo creo que la leche de tigre. Claro. Es algo frío. Sí, exacto. Y empezamos con el piquedito. Para sentir el quesito derretido acá. A ver, miren, miren. Esto de acá vale cuarenta y tantos soles, ¿no? Vale 45, 90. ¿Qué contiene? Sus deditos de queso. Papas fritas abajo. Sus chifles de camote. Chicharrón de pollo. Cremas, canchitas. Y tu cancha con cabanos. La verdad es que no, nunca he probado, pero no sé. Sé que te hace agua en la boca el dedito de queso. No, el dedito de queso sí. Vamos, y una vez. ¿Sí? ¿Seguro me da? Ahí, ahí, ahí. Me da la chance. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. No. Dale. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Sabe qué? ¿A qué lo puedo comparar? ¿Me puedo atrever a comparar este dedito de queso? Compáralo. A la receta de rústica. Ah. Bueno, no sé si ustedes saben, gente. De repente es el mismo cocinero. El mismo cocinero. Está dobleteando. Está dobleteando. O ha vendido la receta ahí. No sé si ustedes saben, gente, pero con Luis, bueno, varias veces hemos ido a algunos locales de rústica. Ah, bueno, es verdad. Y la verdad es que sus deditos de queso son muy, son muy bonitales, son muy ricos. Mira, Luis, sigue tu turno. Dedito de queso, vea. Vamos a hablar. Estíralo, estíralo, estíralo. Bueno, ha pasado unos minutos. No creo que se estire ya. Allá los estira ya. ¿Qué tal? Son bolas de yuca. Bolas de yuca en forma de deditos. ¿Qué pasa con la harina? No prendió. A ver, a ver, ábrelo. Es agradable, miren, acá está, 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 está. Ah, el amarillito de acá, ¿no? Ay, miren. Es yuca, es yuca. Patricito, vamos a probarlo, ¿eh? A ver, pruebe la quicita, a ver. ¿Con cuál de las dos cremas sugieres? Con gamba, cada uno tiene lo suyo. Yo sí soy de esquicero, un cuadrito de frente aquí. Vale. Bueno, chicharrón de pollo es chicharrón de pollo en cualquier lado, ¿no? Claro. De repente la panada es diferente, no sé, a ver. ¿Hace buen crunch o no? Está crocante, eso es muy buen. ¿En cantito? Si está crocante es muy, muy bueno. Con eso es suficiente, con eso es suficiente. ¿Sabes por qué se combina la cancha con el cabano, sí? Son tres cabano, sí. Porque van a de la mano, pues, te voy a decir, miren. Mira. Con una canchita. Ah, lo comes con todo, dice. Comina muy bien. Los dos. Muy bien. Es como la cancha con el, con la grasita del chancho. Mmm. Claro. Prueba. Lo que pasa es que, bueno, a simple vista. Pero tú no pones cabano, sí, de verdad, ¿no? Lo que pasa es que, cabano sí no he probado nunca, la verdad. Pero a simple vista, como que, siendo un embutido, no sé, como que le hago caras, la verdad, ¿no? Pero voy a darle, voy a dar la oportunidad. Voy a dar la oportunidad de poderlo probar. Ya, primero la cancha y ahora el cabano, ¿verdad? ¡Uy! No, pero sé sincero, pues, si no te agrada, no te agrada. No, no. No me gusta, que está muy bonito. Hay cabano, ese es muy seco. Un sabor ahumado. Hay cabano, ese es muy seco. ¿De la cancha? No, 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 está muy bonito. Sí, es bien sequito. Es muy seco el cabano. Lo que estamos tomando viene a ser esta chela de acá. Cerveza artesanal de Rincón, dos litros a 91,90. O sea, está bien, ¿no? Porque estamos en un lugar y todo lo demás, ¿no? O sea, es un lugar súper medio y sagrameable y todo ello. Y es una marca propia acá de Rincón Cervecero. Claro. Y la cerveza está suave. Yo me voy a tirar mitad de cerveza y está bien. No, está rica, está rica su cerveza. Bien, me gusta. 91 soles. Es decir, ¿cuánto vamos a gastar el día de hoy? 91. Más 85, 170. ¡Ah, la mierda! Más 40, ¡ah, la mierda! Así que compartan, gente, el video. Compartan el video. Suscríbanse, por favor. Es gratis. Es gratis. Con ello nos ayuda a visitar más lugares como estos. Si no, ¿cómo? Si no, vamos a coger carretilla. Y después dicen, Luis, ¿por qué pura carretilla vas? Ah, está feo. ¿Cómo te explico qué es? ¿Cómo te explico? Que no cubren, que no cubren. La papita. Vamos a probar la papa también acá, ¿eh? Papita con cástara. Se nota que a alguien acá no le gusta pelar papas, ¿eh? Se ahorra tiempo. Es clásico en todo restaurante, para el tema de pelar una papa es muy complicado. Es chamba. Es chamba, exacto. Por lo cual, en el cortador ponen la papa entera y listo. Ya está, se acabó. Papa artesanal, papa andina. Claro. Te tienen mil nombres, ¿no? La vamos a probar, ¿eh? Bueno, es papa frita, ¿sí? Desde tus calles, desde tus pontes, desde tus cerros, sin tarrajear. La papa está rico, está rico, lo pongo. Pero el cantito. Manuel. Hay que ponerle a un lado esto. Ya tengo sella. Ya está, ya. Y es hora, ya. Y bueno, ya tengo sella. Vamos a darle, Manuel, a la estrella, a la vedette. A la razón por la cual hemos llegado una vez más a Rincón Cervecero. Y estoy muy seguro, y estoy muy, muy seguro que este plato, muy pocas, persona lo conoce. Acá. Que Rincón vende leche de tigre. Confirmo. Que uno lo lee y dice, pido cualquier cosa menos esto. Yo a Rincón Cervecero vengo a tomar mis chelas y nada más. Pues sí, pero puedes acompañar tus chelas con tu leche de tigre, mira. Tu lechosa. Por la tremenda propaganda le estoy metiendo, podemos ver que está rico, ¿no? No sé, o sea. No, sí. O sea, yo digo la infectativa porque es un lugar que así nomás no sucede, ¿no? Claro, ahí está, vea. Con su leche y todo lo más. Vamos a preparar, ¿eh? Prepara vos. Ahí, ahí. A ver, somos tres perronos de acá. Primero, la base, ¿no? La base significa que tiene que ir la cebolla. Acá hay una cebolla que hay en el medio. Qué loco, ¿no? Cebolla. Mira, tres conchitas, Manuel. Puso dos conchitas para cada uno. Dale, dale. Y la conchita sale con su ajil limo, ¿no? Es que está saliendo un ajil limo por conchita, ve. Choclo. Oye, acá sinceramente se le llaman fácil, ¿no? O sea, te dan el plato, todo picadito. Tú le echas tú mismo, sírvete. Ya sírvete. Ya sírvete. Ya sírvete. Ya sírvete. Ponte en creativo, como dice. O sea, a fin, a fin, a fin, a mí me gusta. Lleva acá. Lleva acá. Lleva acá. Pero supongo que hay gente como quiera, ¿no? O sea, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo sirvo? Y todo lo demás, ¿no? No, sí. Y lo que pasa, creo yo, es que es tendencia en muchos restaurantes, y no me vas a dejar mentir que ya hemos visitado, donde se está volviendo este tipo de experiencias más completas, más vivenciales. Es una experiencia única, donde se trata de transmitir la preparación, un tema de receta, acerca propio acá de la leche de tigre, ¿no? Exacto. Y por lo cual nos dan una bandeja, aunque yo considero que antiguamente esta bandeja era mucho más grande de lo que es actual. Sí, yo también creo lo mismo. Porque esto es plato, ya lo tienen desde antes de pandemia, este tipo de plato. Exacto. Y creo que al final también el tema de tener este tipo de experiencia, sobre todo para las personas que nos gusta la cocina, es mucho más chévere, es mucho más vacante, ¿no? Vamos a seguir acá sirviendo. Claro. Mira, estamos acá en el choclo, Manolexa. A ver, a ver. Choclo. Y ahora pescado, pescado. Pescadito. ¿Te gustan los angustinos o no? Dale, 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 con todo, dale con todo. Angustinos. Chicharrón. Dale. De frente, ¿no? De frente nomás. Chicharrón. Camote. Rico. Y es un camote sancochado, como te gusta, Manolexa. No es glaseado. Así debería servir siempre, en todas las bicherías, carachos. Sancochado. Qué rico. El camote, ¿para qué es bueno, Manolexa? Para el cabello, para las uñas, claro, para la piel, para el cutis. Enseña tus uñas. Enseña tus uñas. Ah, no, no, no. Esto me falta... Sería bueno que enseñe tus uñas. Me falta un pequeño tratamiento. Vamos a romper sus uñas acá, Guantelé, mira. ¿Tienes sus uñas, Manolexa? Están cortaditas, pero me faltan... Cortaditas, pintaditas. No, 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 no. No hay que pintar, no hay nada. Qué mal, no, qué mal. Es que la leche de tigre se sienten. La gente de sentarse, damos una movidita. Y ahora sí, le echamos, vean, la leche de tigre. Comemos lo entero, ya. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. No, no, creo que mejor no, porque está empezando a picar por todos lados. Que alcance, que alcance. Está bien, ¿verdad? Y ya tenemos listo. Ya está. Y nosotros mismos hemos preparado nuestra propia leche de tigre. Presuntamente la leche de tigre es más cara de toda Lima. Es verdad, 85 soles, 90. Aquí. Pero de 85 soles, yo creo que sale tranquilo, cuatro platitos. Cheses. Cuatro platitos, leche de tigre. Porque hay que tener en cuenta que todavía quedaba acá un poco más. Mira, Manolex, acá hay tres leches de tigre. Esta es mía, con bastante, con bastante limo. Dale, dale, dale. Me gusta, mira aquí. Y lo que voy a hacer, porque yo era Luis, pero solamente ese chavo y nada más. Voy a hacer es combinar los jugos un poquito, enfocadito, claro. Leche de tigre es un plato típico hoy en día, ¿no? La base principal de una cebechería, ¿no? Vean, 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 vean. Oh, chica, y chico rico. ¿Eh? Pero, ¿cómo es, no? Cada lugar tiene un punto diferente en preparación de leche de tigre. Nuestro gran amigo Ismael, de la barra marina Ismael, da la espalda del Congreso. Y una leche de tigre muy, muy económica. Trece y diez solcitos, bien servidos, bien taipa, pero viene a ser diferente. El plato es un poquito más concentrado. De repente, Ismael utilizó otro tipo de ingredientes diferentes. Una preparación más casera, quizás. Pero tiene su gente, tiene leche de tigre como que el plato de bandera, es peruano, ¿no? Mira, vamos a... Chaca, 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 vean, vean, vean. Cataluña. Oh, toditito para mí, ¿no? A ver, a ver. Dale, dale. Pica, pica. Bien jugada. Bien jugada. Yo le metré mucho ají en limo, mi hermano. Después de esto también tú vas. Bien palomías. Nunca dijeron que acá echaba ají en limo. ¿Ah, sí? Tiene ají en limo esto. Está muy fuerte, ¿no? Ah. Ya está. Fuerte todo, pero rico. No, no, no rico. Tiene que vivir la experiencia, vamos. Oye, qué tremenda leche de tigre, hermano. Algo que cabe resaltar también y que creo que todavía no lo has informado, Luisillo. Dilo, dilo. Es que al momento de servir el pes... Bueno, al momento de sacar el pescado de la fuente principal, estaba muy bien trozado el pescado. Cortes grandes. Completos. Cubos grandes. Bien cortaditos. Tal cual, ¿no? Oye, tremenda leche de tigre, ¿no? A ver, ahí está. Vean, vean. Qué rico. Qué silencio. Oh, qué rico huele, ¿ah? Qué rico. ¿Qué tal? Espectacular. No tengo nada más que deciros. Espectacular. Bien, bueno, esa. Pues prueba bien. Ya he probado todo, ya. Todo, todo. La conchita, la conchita. Con su juguito, ya. Esta vez. ¿Qué tal? ¿Bien, bien? Oh, madre. Seguido el limo está pero... Está pero on fire. Lo que vamos a hacer ahora... Ya estoy pasando a sudar por el tema del picante de acá, de leche de tigre. En la que el limo es intenso, ¿ah? Vamos a dar una pausa. Disfrutar de la comida, porque guau, ¿no? Y no vamos para rato todavía acá. Estamos para rato acá. Y para repetir todavía con lo que quedamos de leche de tigre. Y venir con la parte final, así que... Claro. Volvemos, ¿ah? Regresen, Max. Manuel X, ya llegó la cuenta nuestra, Manuel X. ¡Wow! 223 soles. Compartan, comenten, dejen su like. Suscríbanse. Es gratis. Suscríbanse. A todo, gente, para poder recuperar esto, porque... Carito, pero rico. Eso sí. Confirmado. Hemos probado la leche de tigre más cara de todo Lima. Literal. Literal. 85 soles una leche de tigre. Bueno, vale la pena, porque es como para compartir, no es personal. Claro. Y aparte viene con todos los toppings. Viene bien completo. No solamente, solamente el concentrado. Yo creo que antes venía más. Yo también considero lo mismo. Y la leche de tigre venía más. Cuando me traje el tigre, fue, aguanta. Al tope. Hasta falta, ¿no? Pero bueno, igual, es una experiencia única que yo te invito a venir a disfrutarla. Claro. Porque tiene sus cositas, ¿no? Claro. Y aparte está súper céntrico, a media cuadra nada más de la Plaza de San Martín. Claro, San Martín. Manolex, vamos a probar el día. Leche de tigre. El piqueo. Su piqueo. Su chela. ¿Qué te pareció? Bien, bien. No podría quedarme con alguno en particular, porque cada cosa tiene lo suyo, en verdad. La experiencia de la leche de tigre definitivamente que lo es todo. Lo es top. Buenísimo. El piqueo fue la primera vez, de las pocas veces que hemos venido acá al rincón, que hemos podido probar. Y también tiene sus cositas, ¿no? Esos beijitos de queso que parecían más yucas, rellenas de queso y tal. Bueno, era yucas. O bolitas de queso, pero en forma de dedo, no sé cómo se llamaba. Pero bien ricas también y todo lo de todo ello. Y la cerveza artesanal, uuuh. Es decir, 223 soles entre 4 a 5 personas, tranquilo. ¿Salen como 50 soles? Efectivamente. Leche de tigre, bien. Vengan, viva la experiencia porque lo van a disfrutar. Y lo mejor, en cualquier momento, en cualquier hora. Eso sí. Bacán. Todos los días de la semana. ¿Cómo te siguen a ti en redes sociales, Manolex? Como guía de bolsillo en todas las redes sociales. Y gracias por el apoyo, gente. Y ahí me siguen como mi receta. En Facebook, Instagram, TikTok. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y dónde la unión? Voy a indicar ahora la dirección exacta porque no lo sé. O sea, yo conozco este lugar. Si no me quedo dos cuadras a diez. Cuadras a diez, ¿no? A media cuadra de Plaza de San Martín. Igual déjalo acá fijado. Rincón Cervecero. Todo el mundo lo conoce. Si te gustó este video, apóyanos con un like, suscríbete. Tengo comentarios. Y de repente por ahí podemos visitar al costado, que es el negocio de par estadio. Estadio. Tiene sus cositas también estadio. Tiene su cosita de gana. Tiene en los comentarios. Si quieren nos llegamos al estadio para poderlo documentar. Bacán. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau, chau. No te lleven las botellas. Que todos sepan cuánto llevo tomato. Chau. 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 Chau.